¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Antes de que se lanzara un mechón de pelo, Tini ya había compartido un pequeño adelanto de Buenos Aires, haciendo sospechar que podría estar inspirada en cómo le afectó las críticas por su relación con Rodrigo de Paul. Y ahora ha sido la misma cantante quien ha revelado la historia que inspiró su canción. Buenos Aires es el lugar que yo más amo en mi vida. Y me costó un montón haber dicho esa frase en la canción, de que Buenos Aires en su momento me lastima. Me costó un montón haber dicho esa frase en la canción de... Por eso quisimos representar en una de las escenas, que es como arranca este video, caigo en depresión, deriva en ataques de pánico, deriva en un montón de cosas y era tanto que no podía salir ni a dar una vuelta en auto, comentó Tini. Caigo en depresión, deriva en ataques de pánico, deriva en... Reconociendo que todo esto se debió a las mentiras que decían los medios sobre su vida privada. Con tantas cosas que se fueron dando, diciendo, y tantas cosas que fueron pasando, puertas para adentro, que me callé por cuidar un montón de cosas. Y con tantas cosas que fueron pasando, como que puertas para adentro, que me callé. Buenos Aires empezó a ser un lugar al que yo volvía siempre previo a todo lo que me sucedió, como un refugio. Y la realidad es que se convirtió en un lugar para mí, que en mi cabeza y en mi neurosis, de hacerme escenarios de que todo era para mí tan grave, tan angustiante. Todo lo que estaba pasando, las cosas que se estaban diciendo, que me empezó a doler volver. Un lugar al que yo volvía siempre, siempre previo a todo lo que me sucedió. Me empezaba a dar miedo que me prendan una cámara y que me pregunten cosas. Y yo realmente no estar siendo sincera con las cosas que estaban pasando. Y yo decía, será que algún día voy a poder volver y voy a sentir paz, a sentirme cómoda en el lugar que yo más amo, volver con alegría y no con miedo. ¿Con miedo de qué? Si yo en realidad dormía en paz y sabía lo que había pasado. Me empezó a doler volver. Me empezaba a dar miedo que me prendan una cámara y que me... Aclaró Tini, revelando con lágrimas en los ojos lo mucho que le costó poder hablar públicamente de cómo se sentía. Creo que por más doloroso que haya sido un montón de cosas, yo hoy me siento valiente de estar haciendo esto. Porque nunca me hubiese imaginado hacer un álbum así. Nunca hubiese imaginado permitirme hablar por miedo a lo que vayan a decir. Que nunca me hubiese imaginado hacer un álbum así. Por miedo a no agradar. Lloro de emoción. Lloro por todas las personas que me acompañaron. Lloro por todas las personas que me acompañaron y que me hicieron. Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.